Música Esta otra mano en lo que siento desde ayer Y no salió más Para mí es imposible hacer un cambio que no leje Te voy a ir Muy perdido y estoy No quiero salir Muy despertado y todo el pasado ya se quedó Por mi modo ya estoy No quiero salir Muy despertado y todo el pasado ya se quedó Muy despertado y todo el pasado ya se quedó Música 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 Gracias por ver el video.